Y que viva la Navidad Y ella es Catistú Hola Catistú ¿Y quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Qué les quiero! Hola Diego, bienvenidos Los chicos nos presentan un mix ochentero Para que lo recuerden Ellos son Los chicos más curridos en el radio Y en junio Dán la citad a ustedes Y me llena con las palmas Vamos a las palmas del sol Ríe esta mala fiesta Celebrando la canina por todos ustedes Y me llena con las palmas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!